Este día has llorado y yo conozco el porqué de tus lágrimas. Soy el Dios Soberano, Todopoderoso, Creador del Universo. Para mí no hay nada oculto debajo del cielo y tienes que saberlo. Pero, me importa mucho todo lo que está pasando en tu atribulado corazón. Sé muy bien que tu soledad duele y aún más cuando los que dicen amarte se van. Te olvidan dejándote fatigado y sin consuelo. Pero, no hay nada en tu vida que no esté bajo mi control. Sé que dentro de ti puedes entender el lenguaje de mi amor. El sonido de mi voz es inconfundible para tu alma. La voz que antes ha calmado tu dolor. Que acaricia tu ser y te llena de cariño sin medida. Que sana tus heridas y te hace sentir lleno de vida. Esta palabra poderosa arranca la soledad que te atormenta desde las raíces. No quedarán en ti ni recuerdos malos ni dolorosas cicatrices. Soy el mismo de ayer, el que te da alegría y fortaleza hoy. Si escuchas este día mi voz, no te escondas ni endurezcas tu corazón. Este es el amor que necesitas. El amor que te ha venido a buscar. Sé que a veces te ha entrado la duda y te has cansado de creer y orar. Que te quede claro que te amo y te entiendo. Soy tu Dios, tu Padre y te comprendo. Sé que tus emociones cambian. Sé que los conflictos y las luchas son a veces tantas que te cansas. Pierdes el rumbo. Se nubla tu misión. Pero a partir de hoy, siempre que te sientas cansado, te vas a acordar que mis ojos te contemplan y que estoy ahí a tu lado. No me enojo si me dices tu verdad. Las dudas vienen. Es normal. Abre tu alma a mi presencia y a las emociones negativas no les des lugar. Yo te cuido. Te defiendo. Y aunque hay situaciones que parecen imposibles, haré que todo obre para bien. Porque no te abandonaré ni te desampararé nunca. Mis palabras con amor secarán tus lágrimas. Sanaré tu cuerpo y transformaré en alegría ese horrible dolor que salía de tu corazón. Yo soy tu Dios. Con gran gozo llenaré tu alma y por la mañana vendré como tu libertador, tu abogado, tu guerrero protector. Dime que me crees que estoy escuchando hablar y me agrada lo que dices. Me da mucha alegría. Me gusta escuchar tu agradecimiento cada mañana, todos los días. Es bueno que tengas esa hambre por buscarme, que tu corazón quieras darme y que antes de salir de tu casa por mi bendición vengas a aclamar. Sigue así, con esa fe inquebrantable. no te diste por vencido cuando tus enemigos empezaron a rodearte, cuando fuiste atacado y la lucha fue tan cruel y despiadada que creíste que serías derrotado. pero eso nunca sucedió. Yo vine en el tiempo perfecto y te di mi mano. Así sigues, aferrado a mis promesas y tomado de mi mano. Así tiene que ser. Hay tantas cosas que quieres hacer, pero será mejor si lo hacemos siempre juntos. Ven cada día y pregúntame, cuéntame, dime de tus planes, quiero escucharte. tus palabras son muy bellas y me hablan de tu fe y en el momento que menos esperes yo te voy a sorprender. Quiero que veas todas las cosas maravillosas que pueden suceder cuando estás en comunicación conmigo. No hay nada que te lo pueda impedir yo siempre te voy a oír. Lo único que pudiera detenerte son las dudas y el desánimo que el enemigo quiere ponerte. Él quiere vaciar toda su basura en tu mente. Pero es algo que tú no vas a permitir. Siempre que me hables espera a que te responda. Guarda unos minutos en silencio y pon atención a lo que te tengo que decir. Abre tu Biblia y lee. mi palabra está ahí. Hay tantas cosas maravillosas que aún no has visto ni conoces y que te quiero revelar. A un nivel más alto te quiero llevar. quiero que tu espíritu esté sensible a mi bendición sobrenatural. Quiero mostrarte mi plan hablarte de mi propósito darte el mapa y las señales que debes de seguir para llegar a tu destino de una manera segura. Te diré dónde está el peligro y te daré la promesa de que siempre tendrás mi ayuda. Quiero volverte a ver aquí el día de mañana. Quiero también que me prometas que esta noche me darás un tiempecito antes de irte a la cama. Mi voz te susurrará mi amor a tu oído en el día y en la noche platicaremos como buenos amigos y cuando te duermas vas a soñar conmigo. te lo prometo. Amén.